Estamos con Claudio Bramo, portero del Betis, después de la victoria del equipo frente al Getafe. Un partido que se ha terminado con 2 a 0, la primera portería a 0 aquí en casa, además primera victoria. Claudio, ¿qué sensaciones te deja el triunfo? Bueno, muy positiva. Creo que llevamos tiempo haciendo las cosas de buena manera. Hemos demostrado también el espíritu del equipo y la sensación de querer hacer partidos como el de hoy. Creo que el otro día también en Pamplona tuvimos un encuentro fuerte con un equipo también que es muy agarrido en todas sus líneas. Yo creo que teníamos una oportunidad de poder ganar en casa, seguir haciendo las cosas de buena manera, ante un regal también que venía herido y quería hacer las cosas de la mejor manera posible. Y otra vez incluso el resultado corto, el 2 a 0 por el enorme caudal ofensivo del equipo. Sí, pero nos generamos muchas ocasiones, creo que eso es lo rescatable. Nos generamos muchas al otro lado y nos generaron pocas en el área nuestra. Eso creo que también es muy mérito del trabajo de todo el equipo, de todo el esfuerzo que nos toca hacer. Creo que en muchas ocasiones no necesariamente hay que jugar bien, también toca luchar, toca defender. Y creo que en eso el equipo ha mejorado un montón. Es importante lo que comentabas, portería a 0, el equipo estaba defendiendo muy bien en líneas generales. Algún error puntual que nos estaban costando los goles, pero es que te hace apenas, te ha inquietado. Sí, por también el hecho de hacer las cosas de buena manera. Creo que cuando la gente se implica en tareas defensivas, se facilita todo al final. Pero creo que la mayor sensación de todo el grupo es que debemos competir. Cada partido es competir. Creo que no tenemos que conformarnos con jugar bien, con generar ocasiones de gol en otro lado. Creo que la mayor necesidad nuestra es no bajar los brazos y competir cada partido como si fuera una final. Llevamos una semana con dos victorias y un empate. Esto no termina porque ahora jugamos Europa y terminamos esta racha de 7 partidos en 21 días en Villarreal. A ver cómo se termina esta semana antes del parado. Esto ya terminó aquí. Ahora cogerlo, tirarlo a la basura y pensar en mañana en lo siguiente. Ahora alimentarse bien, descansar, volver a la tarea el día de mañana pensando en el siguiente rival. Creo que eso es lo que hay que hacer. No quedarse con el triunfo una semana entera, sino que tirarlo a la basura y ya mañana empezar a trabajar en el siguiente desafío. Y la última, Claudio, también que es importante, ¿no? La comunión con la afición, que la grada disfrute, que os aliente, que os anime, que os empuje. Sí, un poco de eso. De eso se trata el fútbol también. Creo que nosotros disfrutamos mucho. Yo por lo menos disfruto como nunca el hecho de haber jugado toda la temporada sin público y ahora disfrutar de una afición que te anima, ya del calentamiento. Creo que es increíble. También creo que van a haber momentos donde vamos a necesitar de ellos, momentos donde las cosas a lo mejor no van a salir como todo el mundo espera. Y ahí es cuando más necesitamos de todo el mundo. Creo que nosotros también somos conscientes de eso, pero creo que debemos seguir trabajando y seguir dejando el listón lo más arriba posible. Enhorabuena, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias.